Y en España diversos movimientos sociales, partidos, políticos, sindicatos se agrupan para exigir un referendo que ofrezca la posibilidad de proteger a las pensiones públicas, haciéndolas legalmente intocables e inviolables. La iniciativa para dar a la población voz y voto sobre su jubilación recaba cada vez más firmas de apoyo. La consulta, planteada para incluir o no en la constitución la prohibición de recortar o privatizar las pensiones, abre una vía para contrarrestar la política neoliberal de desmantelamiento del sector público. Como ha habido tantísimos movimientos últimamente para rebajar, para cambiar todo el tema de las pensiones, pues creemos que hay una necesidad imperiosa de blindar eso. Que no sea de que los partidos políticos, en función de que esté uno u otro en el poder, pues hagan una cosa u otra con las pensiones. Es decir, que sea algo intocable. Ese derecho que sea intocable. La plataforma, que ha multiplicado por 10 sus miembros en los últimos dos meses, solicita igualmente que se garantice el poder adquisitivo de las prestaciones y que se cierre la puerta a la iniciativa privada a la que acusan de influir en el debilitamiento del sistema público. Que las presiones del FMI y de Bruselas para que se reformen las pensiones coinciden con la necesidad imperiosa de los fondos de inversión, de los fondos de pensiones, perdón, por hacer con más capital. Eso es un hecho. Y tampoco es nuevo que un servicio público se degrade para abrir paso a un proceso de privatización. La mesa cuenta con el apoyo de numerosas personalidades y ha recogido ya más de 350.000 firmas. Dado el especial consenso que existe en el país en torno a las pensiones, cuesta encontrar a alguien que no comparta, al menos, la consulta. Me parecería muy bien. Me parece que es necesario porque en estos momentos en los que estamos viviendo de tantas dificultades, se necesita proteger a las personas que más lo necesitan, que en este caso son los más mayores. Pese a que la defensora del pueblo ha recibido ya representantes de la mesa, el carácter fundamentalmente simbólico de los mecanismos de participación dificulta la toma en cuenta de este tipo de iniciativas populares, que han sido sistemáticamente desechadas por los dos grandes partidos. Al no haberse logrado nunca convocar un referéndum por iniciativa ciudadana, el objetivo de la mesa es lograr una cantidad de firmas tal que suponga un factor de presión por sí misma, trascendiendo los causes legales y lanzando el tema al primer plano del debate. Guillermo Magariño, Telesur, Madrid.